¿Cómo era esta huevada de abstracto? No me acuerdo, yo mismo es el Cervachiller. ¡Mierda, mierda! ¿Qué le pasa, B? No cacho. Allá está fregado con el Cervachiller. Y te tengo otra mala noticia, mi Panax. El Cervachiller ya es el 26 de junio. ¿Qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? El E, la solución. El Lucho, el anterior año, se preparó con Cuestionarex y entró a medicina. Ah, ya. Veamos qué tal es esa cosa. Ponle play B. ¿Qué del putas, B? Fijo más de 900 puntos, aunque esté el examen full cerca. Cuando pruebes el examen me pasas las respuestas. ¡Dale, de ley, tacolo! Ya. Curso relámpago Cervachiller. Aunque el examen esté a la vuelta de la esquina, de ley, entras a la universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!